Ya está en los kioscos una nueva colección de DC Comics y ECC, que son los que antes trabajaban con Planeta de Agostini, que se titula Colección Héroes y Villanos. La oferta de lanzamiento, por 3 eurillos, tenemos aquí un tomo que estoy deseando, deseando de abril. Vamos a separar también una especie de fasciculillo que supongo que incluye el apóstol, como otras veces que lo han hecho ellos, anunciando la colección. Vamos a ver. Voy a mirar primero a ver cómo es el tomo. Bueno, por detrás el cartón. Aquí lo veis. A ver si se aguanta. Vamos a ver. Las separamos. Abrimos el plástico. Por dentro, bueno, aquí vienen lo de suscribirse, típicos papelillos que vienen siempre. La calidad de papel, muy buena, por lo que veo, en la línea de lo que todo publica DC Comics, salvo la nueva edición esa de los 7 títulos del Black Label Pocket, que esos son en papel ya más de... vamos a decirlo así, de usar y tirar. Esto, la verdad, es que brillo, satinado, guay. Todo color. Bueno, como pudiera ser cualquier tomo de ellos, que en un caso así, un tomo de este tipo, menos de 19 euros, igual no vale. Según los precios y, por supuesto, el olor ha recién abierto, que es de verdad espectacular. Espectacular. Bueno, vamos a ver cómo es esto. Por dentro. El anuncio de la colección en sí. Típico cartoncito que viene aquí. Esto nuevamente para que te suscribas y otra vez para que te suscribas. Eso se hartan de... de... de colgarlo, la verdad. Siempre por unos sitios u otros. Como decíamos, bueno, es una colección destinada a los héroes y a los villanos. Atención al póster, que esta vez es quizá más guay que otras veces, ¿eh? Recuerdo la colección aquella, me parece que es de Batman y Superman, de SC, que sacaron hace... no sé, ahora... dos años y hace. Venía un dibujo de Jim Lee, si no recuerdo mal. Aquí es un dibujo de... bueno, no sé, no sé quién lo... no sé quién es, quién lo ilustra, pero está muy chulo, ¿eh? Muy chulo. Y por detrás, pues aquí nos anuncian que la próxima entrega es uno de Harley Quinn, que se llama Calor en la ciudad. Y aquí, pues, algunos de los... de los superhéroes y malotes que van a aparecer en la colección. Por ejemplo, pues, Batman, el Joker, Lex Luthor, Harley Quinn, Superman, Deadshot, cuidado, que destacan a Deadshot, ¿eh? Wonder Woman, Flash, Green Lantern, Darkseid. Importante. A ver este año el nuevo montaje ese de la Liga de la Justicia de Zack Snyder, que saldrá para televisión. A ver, a ver qué tal. Esperemos que bien. Y nada, la colección... hombre, el primer... el primer tomo, yo me lo volvería hasta a comprar y todo. Por el precio que tiene, 2.99. Luego va a valer 7.99. El sí, el segundo. Pero está claro que después serán 12, me imagino. 12,99 es lo que normalmente... si no recuerdo mal... Lo que normalmente debería seguirse valiendo. Aquí no lo veo, que lo ponga. Pero bueno, y los regalitos típicos de que si te suscribes... que siempre se me han hecho poco. Porque si realmente te suscribes y te haces toda la colección, que son un montón seguro, como siempre, estos regalos tampoco están tan... tan... tan pa' allá, ¿eh? Pero bueno, Batman. Yo soy Gotham, el número 1 de la colección de héroes y villanos que acaba de sacar en los kioscos, F.C. Comics. Hasta luego.